Vamos a tener que esperar hasta la semana que viene que nos vuelvan a fijar fecha, a exponer nuevamente tanto el Ministerio Público Fiscal como esta defensa. Y bueno, esperemos ahí sí una resolución de la Cámara de Apelaciones. Básicamente nuestro planteo es que el Ministerio Público no puede apelar, entendemos que no está bien concedido el recurso de apelación, porque no es expresamente apelable, nuestro código no lo expresa. Nuestro código establece que es apelable la prisión preventiva, no así las descarcelaciones o las morigeraciones, como en este caso concreto. Por ende fue lo primero que solicitamos y suciedariamente que se confirme obviamente la resolución de Manina Barbayelata, porque a él hay que decir algo muy claro. La domiciliaria sigue siendo una privación de la libertad, es un encierro cautelar. Acá estamos conviviendo con una persona privada de la libertad cautelarmente, supuestamente porque se va a fugar. Que todavía no sabemos hasta el día de hoy cómo va a ser para fugarse, que según lo establece nuestra sala penal del Superior Tribunal, tiene que ser un peligro concreto. El fiscal nos debería decir, bueno, tiene esta plata para fugarse, tiene este dinero, tiene familiares en esta provincia, en el exterior, en el extranjero. Nada de eso se ha dicho acá, por eso entendemos que ya la resolución del 12 de febrero es arbitraria. Hasta el momento de la fecha no sabemos el peligro concreto. Aún así, la domiciliaria con tobillera no deja de ser un encierro cautelar. Nuestra asistía está privada de la libertad. Manifestó Malvacio de todos modos en la audiencia que no confía en la tobillera. No, él manifiesta uno o dos casos de otros muchos que se puede confiar en ese sistema. Aún así, no puede alegar los propios errores el Estado para negarle un derecho a una persona. Porque es problema del Estado. El Ministerio Público Fiscal es el Estado, representa la acusación pública que es el propio Estado. Mientras tanto, se avanza con respecto al traslado hacia un domicilio de Janina Lescano. ¿Hay un posible domicilio para que sea trasladada? Lo único que estamos esperando es la tobillera. ¿Y va a ser trasladada? O sea, ¿puede ser trasladada hoy mismo durante el fin de semana? Regarguemos porque sea hoy mismo. Exactamente. Yendo ya la protección del fiscal en el caso que entienda que este recurso es admisible.